Arriba con esa cacharpa y embajadores La 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 Eso chapakita linda, alegría compadre Ando sintiendo en las calles humor y alegría Ya llegan los carnavales a la tierra mía Canastas van entregando Jueves de compadres De puro amor lleva al santo Jueves de compadres Jueves de compadres Esa vueltina en la oreja de mi amada Ramito y albahaca De belleza perfumada Así es mi chapaka De belleza perfumada Así es mi chapaka Alegría, vidita Eso chapakita linda Ahora sí embajadores Alegría, alegría Esa vueltina Yojotitas charoleadas Cañando las ruedas Pollerita colorada Airosa en la cueca Pollerita colorada Airosa en la cueca En las campiñas chapacas Funando el carnaval Con chicha y fragancia albahaca Bajo un verde sausa Con chicha y fragancia albahaca Bajo un verde sausa Esa vuelta cumplida En la vuelta acabando Triste me pongo yo Y al diablo tan enterrando Domingo intentación 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 Domingo intentación Domingo intentación ¡Vengan las chichas! ¡Vengan las chichas! Gracias por ver el video.